Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Lupita Ríos y muchísimas gracias por estar aquí. En el día de hoy les tengo un haul de una de mis tiendas favoritas online que es Fashion Nova. De hecho, tenemos un código de descuento para un 10% de descuento en tu compra. Así que aquí se los dejo para que lo utilicen. Yo no gano nada, pero tú sí te puedes ahorrar unos dolaritos. Así que aquí se los dejo o también en la descripción. Voy a estar dejando todos los enlaces de todas las prendas que les voy a estar mostrando a continuación. Por si están interesadas, para que pasen y chequen las tallas, todo, en la descripción se las dejaré. Pues nada, vamos a comenzar con este haul. Me voy a estar pidiendo todo como de costumbre o les voy a estar dejando fotos también por aquí para que vean cómo lucen las prendas y les voy a estar hablando un poquito del material y cómo queda. Para comenzar tengo este jumpsuit azul rey. Quiero decir azul marino, es más bien azul rey. Me encanta cómo queda el cierre en la parte de atrás. Es color dorado y es como si fuera una falda maxi. Se ajusta y se hace como un nudito en la cintura. Queda muy, muy bonito. El detalle del encaje en esta parte me encanta. Lo único que no me lo pude subir yo sola hasta atrás. Creo que me faltó así, pero no estoy segura si no me quedó o no me lo pude subir. Porque en ocasiones hay unos cierres que son difíciles de subir, pero este es en talla mediana. Entonces esperemos que... me lo voy a medir. Entonces esperemos que sí me quede para que lo puedan ver bien. Porque me encantó. Me encantó el material. Es como de esos pantalones palazo en la parte de abajo. Siguiente prenda que es una de mis favoritas es este pantalón que es como de esos de paper bag que se están usando arriba de la cintura. Aparte de que me encanta el detalle de que tiene bolsas, también me gusta el color. O sea, no es el típico negro, típico colores que hemos estado viendo. Usualmente es como azul y me gusta. ¿Y saben con qué pienso estarlo combinando? Con esta blusita que me encanta. El color mostaza con este color. Siento que es una buena combinación y se ven bonitos. Y pienso usarlo con unos tacones amarillos. Tengo que pensarlo, pero creo que van a ser una combinación muy bonita. Y este lo tomé en talla mediana. No creo que sea la única que en su closet nunca es suficiente el negro. A mí me encanta el negro, aparte de que horma bonita figura, te hace ver más delgada. Y es más fácil para salir, para combinar, para utilizar con ropa interior, con todo. Es muchísimo más fácil que cualquier otro color en combinar. Entonces nunca puede faltar. Y este me gustó porque es como si fuera un tipo pantalón, pero como palda y abierto en la parte de enfrente. Aparte que el material es gruesito. Y este también es en talla mediana. Y otra vez el detalle del cierre dorado me encanta. Este sí se lo recomendaría como para una ocasión especial. Siento que es muy, muy formal. Y se ve como bien elegante. A lo mejor más de lo que costaría. Se supone que tiene un precio de $34.99. La verdad yo pensaría que cuesta alrededor de $60, $70 dólares. Porque horma muy bonita la figura. Siguiente prenda es este jumpsuit. También es como si fuera camusita. Súper cómodo. Se estira. También es en talla mediana. Y me gusta como que, no sé, siento que tengo un amor por estas prendas. Que son una sola pieza que de volada estás lista para salir. Y nada más con unos tacones nudos a lo mejor. Se miraría bonito. En la parte de abajo es skinny. Pero es como este verde militar. Ya vi que ya se va a estar comenzando a usar todos estos colores de otoño. Que la verdad yo desde todo el año los seguí usando. Pero ahorita los vamos a ver más vibrantes. Que son como estos colores, naranjas, guindos, verdes, negros, oscuros, cafés. Todos esos tonos. Entonces este ya para que me vaya preparando. Pero antes de que se vaya la calorcita. Y aparte ya saben que en el otoño siempre se usa como que una capa arriba de otra. Y para eso me gustó muchísimo este. Es como un kimono. Pero miren, tiene bordado como tejido toda la parte de alrededor. Es transparente, muy fresco. No es nada caliente. Pero me lo imagino con unos jeans a la cintura rotos a lo mejor. Y con una camisita, no sé, de tirantes. Sencilla en la parte de abajo. Y únicamente esto en la parte de arriba para que se vea tapadito. Que se vea bonito. Y como les digo, el color es bastante bonito. Y esto, casi por lo regular cuando son chamarras o así como esto, lo agarro en talla S. Y no me gusta que esté tan flojote así. Entonces este lo agarro en talla S. Y me gustó mucho como queda. No queda, no me queda chiquito pues. Ni grande. Entonces está al puro tamaño creo yo. Siguiente prenda es una de mis favoritas. Es esta bomber jacket. Una chaqueta muy fina, delgadita. No es nada gruesa. Pero sí te puede tapar el frío. Porque la he usado y sí te da como algo de calorcita aún. Tiene como doble tela. Pero el color me encanta. El detalle de los puños, las mangas. Y yo en lo personal las prefiero ajustadas y pequeñas. Y esta es en talla M. Y van a ver, esta estuvo bien en esa talla mediana. Porque si lo hubiera elegido en talla S yo creo que me hubiera quedado demasiado pequeña. Como que algo traía yo con este color amarillo mostaza. Que elegí este traje también. No sé si han visto que está súper en tendencia. Este, como que estos modelos de, como si fueran de carreras. Como para hacer ejercicio. Pero algo toscos. Y me gustó mucho. Creo que tengo unas fotos utilizando este. Que por aquí se las voy a dejar también. Este sí es un material bastante grueso. Pero se estira. Y este lo tengo en talla mediana también. Pero me gustó mucho la combinación de colores. Siento que estos colores van muy bien. Y se ven, se ven muy bonitos. De hecho elegí otro traje que también me gustó. Es más o menos la misma gama de colores. Y más o menos acomodada del mismo color. Únicamente que este es gris. Y es un material más delgadito. Este se siente como algo tipo licra, gamusa. Una combinación de los dos. Pero tiene la manga larga y la raya blanca hasta abajo. Estos son súper cómodos. La verdad estos con una cabardina. Se te ve bonito. A lo mejor no quieres enseñar tanto. Porque es una sola pieza. Y a veces se siente muy incómoda. Como andar enseñando. Haz de cuenta que te sientes como desnuda en ocasiones. Pero se ve muy bonito. A lo mejor con una... Sí, yo pienso que con una cabardina. Una sola pieza para el frío. Está bien y tal vez muy bien. Todos los pantalones de Fashion Nova son súper cómodos. Pero nunca había tenido la oportunidad de tratar estos. Que son como jeggings. Que estos los tengo en talla M. Y miren, tiene un cordoncito aquí. Que lo hace ver como más casual. Tiene un corte... Un detalle en la rodilla, en la pierna. Un cierre en la rodilla y un detalle en la pierna. No se abre únicamente. Es detalle. Pero tiene toda la pierna de la rodilla hacia abajo como... No sé cómo se menciona. Cómo se llama esto. Como agarrado, elástico, todo de los dos lados. Como si estuviera así bien arrugadito. Pero es bastante cómodo. De hecho, se estira muy, muy bien. Aquí cabe lo mucho y lo poco. Como si comiste, se estira. Y si no has comido, se ajusta. Saben, es demasiado cómodo esto. Y la cinta de arriba no te aprieta en lo absoluto. Miren, estoy enseñando. Y se estira muy bien. Y es muy, muy cómodo. Es el color negro. Me gusta mucho con este color. Creo que se ve una combinación padre. Desde la otra vez, quería un pantalón de estos. Este es un corte más femenino. Que los otros pantalones que les mostré. Creo que en el show pasado de Fashion Nova. Para empezar, este no tiene... Este no tiene nada en la parte de atrás. Pero hace que lo compice. Va bonita. No sé si me explico. Tiene una cinta larga. Y es más... Es como más cómodo. Más ajustado. No sé. Este lo tengo en talla 5. Y me gustó mucho el color. Es un color que les digo que va a ser de los colores principales para el otoño. Ahora, esta siguiente prenda fue una de mis favoritas. La verdad, me gustó mucho. Es como una chaquetita. Color verde militar. Pero el corte es a los hombros. Ustedes saben que me encanta ese corte. Y... No sé. Siento que con unos jeans y unos taconcitos. Y no sé. Se va a ver muy bonito. Esta también la tengo en talla mediana. Pero es súper cómoda. Como también se estira un poco. Puedo decirlo que se estira. Pero es cortita. Como para unos jeans altos. Y... Yo no había tenido ninguna chaqueta que fuera así. Es como... Sí es chamarrita. Pero... Es casi como del material del... Del otro traje. Un poquito más gruesito. Pero distinto tono. El traje completo que les mostré. Ahora... Este otro traje... Tenía yo la curiosidad y las ganas de tener un trajecito como este. A lo mejor para unas fotos. Porque sí se me hizo un poco cortito para salir. Pero está hermoso bien. A lo mejor para grabarles un video. Este color es... También uno de mis favoritos. Las mangas. Súper femenino. Como pueden ver. Creo que esto... Estas prendas... Te inspiran a hacer un maquillaje. No sé como... Rose gold. Dorado. Pero sí es bastante cortito. A lo mejor me hubiera ido una talla arriba. Para que me quedara un... Poquitito más amplio. Y así estuviera más cómoda. Yo creo porque este es en talla M. No creo que venga reducido. Pero sí está... Es muy poquita ropa para mí. Está bastante cortito. Pero les digo, para unas fotos. Para un video o algo. Sí se ve bonito. El material está grueso. El corte está hermosa. Esta prenda hermosa, hermosa. Nada más que sí se me hace un poquito cortito. Creo que esta última... O penúltima prenda. Es un set. Y es algo muy... Es un traje muy, muy deportivo. Me encantan los tonos. Es un pantalón que igual te puedes combinar con otra camisa. A lo mejor una camisa negra. Una camisa... Este... Sí, yo creo que una camisa negra. Como pueden ver, es un pantalón así como de referi más o menos. O de entrenador. Súper cómodo. Me encanta nuevamente el detalle que tiene en bolsas. Aparte de que da volumen a la cadera. Y hace la ilusión de que tienes la cadera más ancha. Aparte es bueno cargar cosas ahí. Que el top no es muy corto. No es este... Crop top. Que a lo mejor andes incómoda. Es bastante cómodo los dos. Son gruesitos y no se transparentan. Es un material blanco, pero bastante grueso. Y me encanta cómo se siente. Cómo se ve. Desde con tenis hasta con tacones. Te lo puedes combinar muy bien. Me gustan mucho prendas. Así que puedo combinar para... Con tenis o con tacones. De igual forma se va a ver muy bonito. La última prenda no la tengo aquí a la mano. Pero la tengo en la cabeza. Que es un saquito negro. Con flores que me encantó. De hecho ya lo utilicé también. Me gustó mucho el corte. Y ese también lo encargué en talla S. Para que me quedara más ajustadito. Y creo que fue muy atinada la talla. Porque me gusta así que sean más ajustadas a mi torso. Que no me quede tan floja. Y me gustó mucho esa prenda también. Creo que es un blazer básico. Que te puede sacar de apuros. No nada más el negro de siempre. Pero un estampado. Como que le da un extra a tu auto. Así que creo que eso es todo muchachas. No se olviden de checar la descripción. Para todos los enlaces. Las tallas y todo. El canal de vlogs. También no olviden seguirnos en la descripción. Les dejo también el canal de vlogs. Lupita Ríos Vlogs. Para que se suscriban. Y pues nada. Espero que te quedes con nosotros. Y nos acompañes en el próximo video. Si me preguntan de mi tono de labial. Sé que lo van a hacer. Entonces les voy a mencionar antes. Es de Colourpop. Y es de los labiales Ultra Blotted Lip. Y es el tono Split. Es un tono que otra vez me gusta mucho con este color. Siento que va bien y se ve bonito. Y no se siente para nada pesado. Aunque este es un video de Fashion. Quería compartirles este. Este ya se los había mencionado en el canal de vlogs. Para las que me siguen. Ya sabrán el día que lo utilicé. Recuerda. Que me gustó mucho. No se siente. Ni se pega. La orillita yo creo nada más. Pero te dura. Me gustó mucho. Ahora sí. Me despido. Muchísimas gracias por vernos. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!